Hola perros que onda cabrones les saluda el pinche canal de Penfodrivers la mera vaina hoy les traigo el disco del cartel de santa gente espero y les gustes este disco es titulado sin copa bueno sin más que interrumpir les dejo con el vídeo ya saben la rutina de descargar y todo eso espero y lo disfruten agradezcanme con una manita arriba y suscribiéndose bueno hasta la próxima y que los entrena son la mera vena jugando con el ritmo no me da el tono yo pongo los monismos puro vandalismo puro carnalismo seguimos en lo mismo somos de los mismos vamos pandemismo pero ahora son un chingo la neta hasta los lingos andan suban de milingos saben que acá el libro te escucho la libre ando en el peligro de lunes a domingo sencillamente bueno de jico mexicano por mucho que los vela van a tener que aceptarlo estoy descontrolando no me quita el mando ando en 100% y me la sigo rifando como los comandos sacan Sierra Coca ando bien prendido con mi toque de mota haciéndote bailar con las tarolas y los bombos yo soy africano pero me oyen en los combos haciéndote bailar con las tarolas y los bombos yo soy africano pero me oyen en los combos haciéndote bailar con las tarolas y los bombos yo soy africano insólito lenguaje crítico dale subiendo hasta california desde babilonia mami me ha ganado el grammy pero el de coronado están en muchos de miami pelón como el mortari máster pa' la cansa menucho está llegando en colorado y en atlanta argentina ya conecta las visitas del maíz pues cuatro millones cuatrocientos noventa neta somos los de neta graficamos rimas por todo el puto planeta nos han echado reta y resultan ser paleta nosotros nos ponemos en trocunas y banquetas con gocicartinas todo américa latina está consumiendo la rima como portemos blanco para que me leas no le dieron pichichi pero le dio a garil nada